Quiero ser sal y al mundo cambiar Mostrarles tu gloria, contarles la historia De tu magnífico amor Brilla en mí, yo oiré Que el mundo proclame que tú eres el Rey Que mi corazón se encienda con tu amor Brilla en mí, envíame Guía mis pasos, yo te seguiré En tu nombre iré En tu nombre iré Brilla en mí Tu sanidad Pon en mis manos Mi corazón se entrega en tu amor Si no les mostramos Si no anunciamos De tu magnífico amor Brilla en mí, yo oiré Que el mundo proclame que tú eres el Rey Que mi corazón se encienda con tu amor Brilla en mí, envíame Guía mis pasos, yo te seguiré En tu nombre iré 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 Que mi corazón se encienda con tu amor Brilla en mí, envíame Y a mis pasos yo te seguiré En tu nombre iré En tu nombre iré Brilla en mí En tu nombre iré